Somos una empresa joven con amplia experiencia en el mercado de sanitarios portátiles y recolección de residuos sólidos y líquidos. Ofrecemos servicios de alquiler y venta de baños portátiles para eventos, obras y centros mineros, limpieza y mantenimiento de baños portátiles, recolección de residuos sólidos, succión de residuos líquidos y trampas de grasa, así como venta de detergente químico. Contamos con un staff de profesionales dispuestos a brindarle la atención cálida y esmerada que usted merece, además de llevarlo a la mejor toma de decisiones en cuanto a la obtención de nuestros servicios para sus obras y eventos. Nuestra misión es contribuir con el cuidado del medio ambiente, crecimiento urbano del país y de nuestros colaboradores. Visítenos en www.5jmanosportátiles.com